hola a todos en el internet de norte a sur y de este oeste mi nombre es zeta son fritón en esta ocasión les traigo el juego de su juego arcade que se llama alguien rey este es para la versión del xbox 360 por eso ahí pueden ver que dice x no sé si sea multiplataforma pero lo conseguí lo vi en el bazar y dije se ve interesante está hecho con la tecnología del unreal engine los mismos el mismo engine que son para que los of war los que no tengan los que no tengan un xbox 360 pues no sabrán que es el engine es bueno pero bueno bueno no si hay juegos multiplataformas como los del batman de los de batman todas las elecciones de batman arkham origins batman arkham city y todos esos creo que están hechos con el real engine este multiplataformas bueno a lo que voy este se me hizo interesante dije nomás que me llamó una atención creo que hay ventajas o algo así desbloquear desbloquear cosas por el estilo no y estaba viendo empezar una nueva campaña muy bien estaba viendo que dice recomendado para jugadores sin experiencia ahí te hablan debe difícil recomendado si ya has jugado a otros shooters ok brutal solo para jugadores extremos creo que es un juego de esos que está basado en desarrollar tu personaje levemente se vas avanzando vas adquiriendo experiencia o algún ítem algo dinero no sé que te permite comprar mejoras creo que me reservaré el nivel brutal ya que haya desbloqueado algo como para el segundo playthrough o la segunda vez que lo juegue porque hay veces que te pones a jugar como por ejemplo que me puse a jugar de at pool en difícil y tienes que desbloquear habilidades o armas para que sea más fácil pero ya no te digas está hecho para jugarse dos veces y digo me estaba acordando de eso y dije hay que jugarlo en difícil a menos que esté muy 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 fácil en difícil a lo mejor si le cambio brutal pero no sé dice alguien así como furia alienígena no sé exactamente de qué se vaya a tratar pero aliens y furia con eso me convencieron yo soy muy fácil de convencer no no ocupan mucho incluso con la puro el arte del juego sea una buena portada ya con eso me convencen a mí es fácil soy muy fácil de convencer en algunas cosas no creo que en todo en fin se está tardando en cargar puesto que es un ok ya ver por christ antes de cristo muy bien se está creando el universo bueno lo creo hoy no sé qué onda muy bien subtítulos excelente wow está genial la historia está genial la beta madre y ahí va la señal a una a una galaxia más cercana de hermanos creo que es un shooter de primera persona espero que no sea de estrategia porque no tengo ganas me gusta cuando maldicen de esa manera ok guerra los tu wow que buena el deslizador muchos pensarán me suena gears or war no nada que ver cosas raras bajo la tierra no ok ok disparo con este puntuación cero recargar bien a punto perfecto ok ok muy bien me deslizo pero no tengo que dejarle apretado para que corra no eso no me está gustando ok ok como cualquier shooter no porque se pone borroso todo el solo el centro si observan por ejemplo bueno vamos viendo el diseño del nivel ok nubes dinámicas genial como estamos en el espacio me imagino que como hay nubes dinámicas por eso hay atmósfera bueno por las nubes supongo que hay atmósfera en este estúpido asteroide y por eso no traigo casco y como estamos en el espacio genial se ve las estrellas muy bien ahora lo que voy si ven que solo el centro se ve bien vean esta parte de aquí miren como se pone borrosa no tan borrosa borrosa porque se pone borrosos el ok que disparo alternativo tiene ok ya me acabé mis disparos alternativos mi habilidad de disparar alternativamente no al parecer los disparos alternativos no gastan munición principal y se comparte la habilidad ok pero eso de logros no 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 mantener apretado todo el tiempo ok se cansa muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien como un shooter común y corriente eh me gusta a los que me conocen saben que me encanta el sci-fi la ciencia ficción y es mi punto débil entre muchas otras cosas soy bien freaky ok a ver ehm veamos puntos malos esto no esta en español ah caray en alienígeno no 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 y no no y no vale ir hacia allá, bien, pero antes que haya en este lado se podrá caer ah, no ok, no cae de los bordes, así que no tengo que oigan, pues si le hago nada más hacia adelante ah, ok, como que la dejo activado, fíjense esta opción está buena, miren así estoy haciendo el stick hacia adelante, camino normal, pero si le presiono, escuchen bueno, no sé si se escuchó, pero ya presioné el stick ahora, ya queda permanentemente activada, que bien así ya no lo tengo que activar yo cada rato ok, especie de módulos de energía supongo que en escenas de acción va a estar genial esto si, entonces tenía razón, era un shooter de primera persona y ya con eso me me encantan los shooters de primera persona, de tercera de navecitas, shooters tradicionales instalaciones una luna o un planeta esto es una nave o qué bueno, es un juego arcade obviamente, aunque tenga el Unreal Engine no va a tener super gráficos porque están limitados si saben que los arcades están limitados hasta 2 gigas no puede empezar más de 2 porque pues, limitaciones ustedes saben ajá ajá muy bien ok muy bien me gusta ponerla mi voz de Duke Nukem en momentos de acción según yo ¿dónde está mi entrada? perdí perdí maravilloso un computador que descalcula lo usan en España es como irse o largarse rápido este está bien qué bueno que lo tradujeron la verdad hubiera estado ay me nervio hubiera estado